Bienvenidos Esta es la barbilla de Hipopa Compilo Vol. 2 La barbilla de Hipopa Compilo En realidad antes de la barbilla de Hipopa Compilo Cuando vino el Cosmo, quería registrar algunas canciones que hicieron Hipopa Compilo con el resto de ellos Pero después de dos años, vimos mucho material pero malvado, así que pusimos el trabajo para pagar Hipopa Compilo en el resto Cuando nos pagamos Hipopa Compilo en el resto Así que hablamos Y luego vino el proyecto Y luego, hasta el final, tuvimos suficiente tiempo y energía para hacer la barbilla de Hipopa Compilo en el resto de la barbilla de Hipopa y a la barbilla de Hipopa Compilo en el resto de los dos Y luego nos ayudamos a ir a ver el cosmos Y luego nos ayudamos a ir a ver el cosmos Y luego, a una barbilla de Hipopa Compilo en el resto de los dos Natasha y Karina... ...y el BGVBANG ...me dice que pronuncié. ...y le hizo... ...Bushtamburo ...y él fue... ...y él fue un esperantista. El año en el año 2010 ...y el número... ¡Suscríbete al canal!